Ya sea aquí, ya sea allá, por lo que Cuando hay tristeza pero hay amor Con sonrisas, cantos y con lo mejor Son momentos en que una canción no bastará Son tus poderes, bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta suave, que con tu melodía nos arrullas Cuando triste estés, piensa otra vez Si vencido estás y no quieres jugar Con tu amigo sabrás que puedes contar La canción que recuerdas es de Jigglypuff Horas y horas, bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta suave, que con tu melodía nos arrullas Evoca tu canto, que con tu melodía nos arrullas Quien te piensa bien, a golpear no ganarás Sobre con tu es novedad La pelea perderás, el poder buscarás Pero está en la canción Ya sea aquí, ya sea allá, por lo que Cuando hay tristeza pero hay amor Con tu amigo sabrás que puedes contar La canción que recuerdas es de Jigglypuff Son tus poderes, bajo el sol y a la sombra de Monteluna Canta, anda Canciones, canta Que con tu melodía nos arrullas Evoca tu canto, que con tu melodía nos arrullas 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 Y mi cara es el y a la sombra de Monteluna Que con tu melodía nos arrullas Ay, mi cara es el y a la sombra de Monteluna Gracias por ver el video